¡Saludos para todos, Dr. García! Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Realmente es un espectáculo para la vista. Se ve y se siente como un gran partido, justo como todos los que alberga este lugar. Es tan amistoso como podría ser en esta circunstancia, pero se siente la rivalidad. Partido de exhibición suena como un juego fácil de fútbol, señor Bartinol, y una ocasión perfecta para una postal. Hasta que la palabra orgullo se menciona... Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Fuentes. Reyes. Y no, jamás iba a lograrlo. Naveda. Sirve un buen pase. ¡Qué bien la paró! ¡Quieres superar a la defensa! Fuentes. La engancha claramente. Álvaro Fidalgo. La mueve a su derecha. Dilrosun. Y ahora la tiene de Sanomor Rondón. Pelota controlada. ¡Ojo con esta! Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Basta con echarle un vistazo a la banda para ver qué es lo que uno hará con eso. Me inclino a pensar lo mismo. Y la juega a la derecha. Dilrosun. Álvarez. Dilrosun. Vamos comenzando y el esférico baila por el campo de un lado al otro. Ambos equipos sienten que es muy pronto para empezar a jugar arriesgado. Andan tentando las aguas antes de aventarse al chapuzón. Creo que lo que decepciona más es el hecho de... ¡Metió el disparo! ¡Goloso! ¡Gol! ¡DEL PACHUCA! La tenia complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. ¡Gol! Fachuca inauguró el marcador. Una ventaja preciosa. Era de esperarse que esto cambiara por completo las sensaciones en el partido. Será interesante ver la reacción que provocará. ¡Y la tiene! ¡Y se abre un espacio! Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Y ahora la tiene Salomón Rotón. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Quiñones. Un pase nada preciso. Y eso lo pone a correr. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. ¡Hace una jugada fantástica! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Buen despejo! ¡Fue muy evidente esta falta! Le muestra la tarjeta amarilla. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Va hacia el extremo izquierdo. Busca su delantero. Tiene una gran... ¡Impresionante disparo! Honor a quien honor merece. El equipo está haciendo muy bien las cosas atrás. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Pasando ya por el primer tercio del partido. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Quiñones. ¡El zapatoso! Él también quiere participar en las jugadas. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Parece una jugada de peligro. Centro al segundo palo. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Reyes. Ahora Álvaro Fidalgo. Y ahora cambia de lado. Idrissi. ¡Se escapa! ¡El impacto! ¡Al rescate, señores! ¡Este guardameta ataja todo! Salomón Rondón es el objetivo aquí, sin duda. Sí. Es natural si se tiene en cuenta el gran remate de cabeza que tiene. Álvaro Fidalgo. ¡Se escapa! Y va para adelante. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. ¡López! Sánchez. Tillerosún. Un pase que termina causándole molestia al jugador. Balón para Navedra. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Lo han cazado. ¡Estilo libre! Guardiola. ¡Estilo libre! ¡Espera! Juárez. ¡Dilrosún! ¡Dispara el arco! Cabezazo efímero que tuvieron Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y por qué no a los defensivos Todo el equipo ha estado muy bien Pachuca ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien Si alguien acaba de volver del descanso solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido Que ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Bueno, esa fue una definición bastante precisa en realidad Gran manejo del espacio para realizar el pase y se acabó El equipo se ve muy cómodo en la cancha Uno por cero es una diferencia escasa El segundo gol les dio muchísima confianza Ahí va el despeje Se reanuda el juego sacando de banda Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana Naveda Buena distribución de la pelota Se pega la banda y llega la pelota hasta él Encontró una forma Sánchez ¡Ay, silbatazo! ¡Falta! Sí, lo sabía el técnico está furioso pero esos doble amarilla se tiene que ir expulsado Podemos debatir la seriedad de la infracción pero no sus repercusiones Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres Hay ocasiones en las que una falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido Reyes La juega por abajo Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli Para desplegar la jugada Álvaro Fidalgo ¡Caionazo! ¡Gol! Idrisi Un pase bastante impreciso El otro a la derecha Pachuca Está arrasando con todos Si yo fuera ellos me concentraría a asegurar otro gol Ya tienen el impulso Dibliro Sur Un pase bien medido ¡Atención con esta! ¡Impacto! Muy, muy desviado Sánchez Álvaro Fidalgo La juega hacia la derecha Va a toda velocidad ¡Mira qué buen! ¡Le pegó directo! ¡Gol! 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 ¡Una verdadera obra de arte es lo que acabamos de ver, doctor! ¡Espectacular! Están de vuelta en el partido Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer La manera en que avanzaron tras recuperar la pelota Si quieren saber cómo se hace un contraataque Ahí les va Sacan del medio Tan solo un gol lo separa Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa Idrissi Idrissi Se les viene de la noche, doctor Se están apoderando del miedo Sí, el miedo ya es suyo En cualquier momento se las dejan a calletar o res Es falta y el árbitro concede un tiro libre Hay un cambio en el campo de juego Número 30 Número 6 Entran Fuentes Atraviesa por aquí Ojo que puede venir el gol Álvaro Fidalgo Patea de nuevo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, doctor! ¡Quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! ¡Abráceme! América se ve sólido luego del gol Una jugada organizada La anticipación perfecta Y la finalización pulcra y magistral Esta es una zona del área Que no se puede dejar sin marca Que hace falta de comunicación O simplemente táctico El caso es que si lo haces Vas a acabar perdiendo El jugador hizo bien sacar el disparo desde ahí Si defiendes de esa forma Lo único que te esperas es que te anoten gol Ya no hay diferencia entre los equipos Están empatados Son implacables Parece que su director técnico Siempre los tiene pensando en el próximo gol Ver jugar este equipo Ese entretenimiento del más alto nivel ¡Idrissi! La cruza sobre el área Y no quiere correr riesgos A pesar de todo El nivel de intensidad se ha mantenido igual Se ve que ambos queden el triunfo Sánchez Álvarez 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 Así como una pared Número 28 Busca opciones ¿Quién se desmarca? Hay que buscar la forma de desequilibrar Para romper el empate Naveda Pase filtrado Pase filtrado Buscó el espacio Y consigue liberarse con un regate Pase cruzado de Reyes Busca su delantero Pachuca Tiene la oportunidad de contraatacar Álvarez Se anticipa bien y lo consigue La controla Álvaro Fidalgo Y pasa largo hacia la izquierda Desde ahí pueden vestir Y suena el silbatazo por una falta Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento ¡Qué buena bola la han colocado! Se agregarán cinco minutos Al tiempo reglamentario Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente ¡No queda mucho tiempo! Y va para adelante Sánchez Álvarez Álvarez ¡Ojo que puede disparar! La alternativa ahora pasa para ellos Amigos es todo ¡Se acabó el partido! Acabamos con un empate Después de un partido muy impredecible Con su parte justa De cambios de ritmo Y muy entretenido hasta el final Creo que al considerarlo todo Este es un resultado justo Ambas partes Mostraron las cualidades correctas Para tratar de ganar Y saben que al final Se contrarrestaron mutuamente Al menos en cuanto al resultado final Se refiere Un empate bien merecido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!